La noche y madrugada del festejo de fin de año, la agencia del Ministerio Público con detenidos de Saltillo operó sin un mediquista, por lo que los familiares de los presos denuncian la situación. Se dio a conocer que la madrugada del festejo se tuvo a los detenidos en las instalaciones de la Policía Municipal en espera por más de cinco horas para su ingreso a las celdas, debido a que no había personal médico que valorara sus condiciones. Por fuentes extraoficiales se dio a conocer que el cierre del último turno fue a las 22 horas, quedando las instalaciones de la comandancia sin el personal médico y fue hasta las siete de la mañana del sábado cuando se reabrió el área. Por esa situación, los familiares que intentaban ver a sus detenidos se les negó la solicitud, ya que la autoridad encargada no podía realizar el proceso de ingreso al no tener el parte médico. Una de las personas afectadas por la falta de personal en las instalaciones municipales fue un detenido, quien contaba con lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que la familia solicitaba ser atendido a la brevedad, pero no había respuesta por parte de los coordinadores que están a cargo de la dependencia.